Creado para necesitar una ayuda idónea por Michael Perl, una guía matrimonial para hombres. Capítulo 11. ¿Qué dicen las Escrituras? A continuación se presentan los pasajes bíblicos más significativos para el matrimonio desde la perspectiva de un hombre. No voy a ofrecer un comentario detallado en todos ellos. Sin embargo, los textos están citados para que usted los examine detenidamente. Las frases más importantes están resaltadas. Organizar un estudio bíblico para hombres con el fin de estudiar estos pasajes puede ser algo muy útil. Dios estaba casado con Israel de la misma forma que Cristo se comprometió con la iglesia. Isaías 54, 5 al 8. Porque tu marido es torcedor, el Señor de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. Porque como a una mujer abandonada y triste de espíritu te llamó al Señor, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo. Por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo el Señor tu Redentor. El matrimonio es la unión que hace una sola carne hasta la muerte. Romanos 7, del 1 al 3. Marcos 10, 7 al 9. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. No busque satisfacer sus deseos sexuales con otra mujer que no sea su esposa. Lea Proverbios 5, del 15 al 23. Bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Satisfaga su sed sexual con la fuente de su esposa. ¿Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas? Sean para ti solo y no para los extraños contigo. No tengas relaciones sexuales con nadie más. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo. Y en su amor recréate siempre. ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? Porque los caminos del hombre están ante los ojos del Señor, y Él considera todas sus veredas. Prenderán al limpio sus propias iniquidades y retenido será con las cuerdas de su pecado. Él morirá por falta de corrección y errará por lo inmenso de su locura. Iglesias 3, 9. Goza de la vida con la mujer que amas, todos los días de la vida de tu vanidad que te son dados debajo del sol, todos los días de tu juventud, porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. No se divorcie. Malaquías 2, 14 al 17. Mas diréis, ¿por qué? ¿Por qué el Señor ha atestiguado entre ti y a la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto? ¿No hizo Él uno, habiendo en Él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Él los hizo una sola carne con el propósito de producir una descendencia para Dios. Guardaos, pues, en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. No se divorcie. Porque el Señor Dios de Israel ha dicho que Él aborrece el repudio, el divorcio. Y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo el Señor de los ejércitos, Guardaos, pues, en vuestro espíritu y no seáis desleales. Habéis hecho cansar al Señor con vuestras palabras, y decís, ¿en qué hemos cansado? En que decís, cualquiera que hace mal agrada al Señor, y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Su cuerpo le pertenece a su esposa, no lo retenga. 1 Corintios 7, del 1 al 6 No os neguéis el uno al otro. A no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración. Y volver a juntaros en uno, para que no os tiende Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. No deje que la amargura crezca en su corazón. Colosenses 3, 18 y 19 Casadas, están sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres, y no seáis ásperos con ella. Primera de Pedro 3, del 1 al 13 Citado y comentado a continuación. Y Efesios 5, del 25 al 33 Citado y comentado a continuación. El esquema matrimonial de Dios para los hombres El volátil apóstol Pablo debió haber aprendido bastante de su propia experiencia matrimonial, ya que escribe 6 versículos dándole al mandato a la mujer de someterse a su esposo, seguidos por 7 versículos en los cuales define la responsabilidad de un hombre hacia su esposo. No vamos a examinar los pasajes que contienen los mandamientos de Dios para las esposas. Este libro se llenará lo suficientemente rápido con solo darle una vista a lo que el Señor le dice a los esposos. Primera de Pedro 3, del 7 al 13 Vosotros maridos igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? A continuación veremos un esquema bíblico sobre cómo un esposo debe relacionarse con su esposa, teniendo como base el pasaje de primera de Pedro que acabamos de leer. Esta lista enumera las responsabilidades de un esposo hacia su cónyuge. Tenga presente que este texto está dirigido en particular a los hombres. Versículo 7 Vivid con ellas. No hay lugar para el divorcio o la separación. Vivid con ellas sabiamente, porque ellas son el vaso más frágil. Se necesitaría por lo menos tres sirvientes de tiempo completo para hacer lo que la mayoría de las esposas deben hacer solas, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Sean todos de un mismo sentir y funcionen como tal para aprovechar al máximo su relación. Amense fraternalmente, sean misericordiosos y amigables. No responda maldición por maldición o mal con mal, sino por el contrario, bendiga a su esposa. Refrene su lengua del mal y del engaño. Evite el mal y apártese de él, haga el bien. Y finalmente, busque la paz. Estos nueve puntos pueden ser la base de un buen estudio bíblico sobre este tema. El matrimonio. La divina realidad. Piense en esto. De todas las posibles analogías que Dios pudo haber empleado para describir su relación con la iglesia, Él usó la unión física de esposo y esposa en una sola carne. Efesios 5.23 Efesios 5.25-33 Tenga en cuenta los siguientes versículos. Juan 3.29 El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este es mi gozo cumplido. Apocalipsis 19.7-9 Gozémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, Escribe, Bienaventurados son los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, Estas son palabras verdaderas de Dios. Apocalipsis 21.9 Vino entonces a mí uno de los siete ángeles que tenían las siete copas llenas de las siete plagas postreras y habló conmigo diciendo, Ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Apocalipsis 22.17 Y el espíritu y la esposa dicen, Ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Los siguientes nueve versículos expresan cómo un esposo debe amar a su esposa. Efesios 5.25-33 Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sus mismos cuerpos. El que ama... Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Al estudiar esta porción de las Escrituras, tenga en cuenta que comienza con la frase Maridos, amad a vuestras mujeres, y termina diciendo Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. En otras palabras, estos nueve versículos están encapsulados por el mandamiento que Dios le da a los esposos de amar a sus esposas. Todo lo que se encuentra en medio es una explicación de ese mandamiento, teniendo como base el amor de Cristo por la iglesia. La palabra amor aparece seis veces en este pasaje. ¿Cómo ama un esposo a su esposa? De la misma manera que Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo amó Cristo a la iglesia? Se entregó a sí mismo por ella. Él vivió y murió por la iglesia. ¿Cuál es el objetivo de Cristo para la iglesia y el de un esposo para su esposa? Santificarla y purificarla. ¿De qué manera Cristo santificó y purificó a la iglesia? ¿Y cómo debe un esposo santificar y purificar a su esposa? Lavándola con sus palabras. Vaya, qué sorpresa. Un esposo puede santificar y purificar a su esposa con sus palabras. ¿Cuál es la razón por la cual Cristo y un esposo lava a su esposa? A fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tuviese manchas ni arrugas ni cosa semejante, sino que fuese santa. Y él no se casó con una novia perfecta. Sin embargo, está removiendo todas las manchas y arrugas que ella tiene con el fin de presentársela a sí mismo como una esposa pura. ¿Cómo debe un esposo amar a su esposa? De la misma manera en que ama su cuerpo, lo cual se expresa en cómo lo cuida, lo alimenta y lo protege. Una esposa es un miembro del cuerpo de su esposa. Recuerden que las Escrituras nos dicen que cuando dejamos a nuestros padres nos volvemos una sola carne con nuestra esposa. Así que un hombre debe amar a su esposa tal y como una esposa debe reverenciar, honrar y someterse a su esposa.